Saludos a los amigos que siguen cada domingo a desafío. Siempre recordar a la patria los acontecimientos más importantes que hemos tenido en el espíritu de nuestro pueblo. Por eso nosotros en este programa muy especial vamos a recordar lo que fue los acontecimientos de nuestra revolución de abril de 1965. Pero también vamos a recordar esa invasión en fata que tuvimos el 28 de abril. Por eso en el día de hoy vamos a tener al cantautor Ramón Leonardo, que es el exponente principal de Presión Joven, el grupo artístico más importante de la época. Vamos a recordarlo no solamente hablando de los acontecimientos, sino también con las canciones, también con lo que fueron las principales producciones artísticas de esos tiempos. Por eso le decimos que esperen en breve la conversación, los cantos, las canciones de Ramón Leonardo, la expresión principal de lo que fue el arte en esa época. Por ejemplo, cuando yo canto Francisco Alberto, a veces en iglesia, yo voy a cantar la iglesia. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5,000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. A la clase que es hora de empezar nuestra labor, están haciendo la suya las abejas de la flor. Y si trabajan las abejas y acaban en miel su labor, trabajemos en la escuela y haremos algo mejor. A la clase es hora de iniciar nuestra labor. Este 21 de agosto tenemos una cita con la escuela. No te quedes fuera, sé parte de esta revolución educativa del presidente Danilo Medina del Sistema Educativo. El Ministerio de Educación Ya cuando veníamos de regreso para la capital, siempre viajaba conmigo. Y dijo, oye lo que escribí. Y me leyó la letra de Francisco Alberto. Y según yo la escuchaba, iba sintiendo la música que salía. Hoy tenemos nosotros aquí en Desafío un programa muy especial, porque hoy es un programa con la patria. Vamos a recordar, vamos a vivir lo que fue el pueblo dominicano cuando se empantenoró el 24 de abril del 65, para defender la voluntad popular y cuatro días después, como ese mismo pueblo nuestro, también se enfrentó a la tropa norteamericana que quisieron mancillarnos. Años inmediatamente después, surgieron muchas expresiones y muchas manifestaciones del pueblo dominicano que eran fruto también de esa voluntad popular. Uno de esos fue el surgimiento del movimiento artístico Expresión Joven. Con Expresión Joven, una serie de jóvenes de mucho talento que pudieron por todos los rincones del país hacernos sentir que había patria aún en esos momentos. Dentro de esos jóvenes se destacó uno, que es Ramón Leonardo, con quien nosotros vamos a compartir hoy, tanto la historia de esos años, como también su vida artística y Depresión Joven. Buenas noches, Ramón. Gracias, Adriano, por invitarme a tu programa. Y más con ese sentido, así un poquito de desempolvar la historia, los años que vivimos, o que sobrevivimos, ¿verdad? Así que hay que decirlo. Sí, que sobrevivimos. Porque fueron muchos años de dificultades políticas. Pero logramos sobrevivir y gracias a Dios podemos dar el testimonio de que asumimos el desafío, como dice tu programa. El desafío lo asumimos, lo llevamos a cuesta y salimos victoriosos. Podemos decir victoriosos para seguir hacia adelante con nuevos desafíos. Porque siempre los desafíos son constantes. Y en el mundo, el que no acepta los desafíos se queda y se tanca y no crece. Hay gente que se amedrenta ante las dificultades y los obstáculos. Otros, ¿verdad? Se sientan y miran a los demás echar la batalla y se quedan a las graderías. Y eso critican muchísimo. Mira qué mal lo está haciendo. Mira aquel... Tú sabes, Ramón, qué fácil quizás para nosotros hacer el programa aquí. Por ese desafío de ustedes, andando pueblo por pueblo, detrás, con toda una maquinaria represiva detrás, es un desafío que, bueno, ustedes son, como tú dices, de los sobrevivientes. Sí, sí. Y sin embargo lo hacían sin tener temor, sabiendo el riesgo que tenían. Mira, nosotros éramos inicialmente, pero yo éramos seis. Porque tú antes, yo veo la biografía que tú antes cantabas. Yo era solista. Sí, era solista. Yo inicié solista como cantante social. Y ahí que están algunos dicen que yo me romántico. Social, cristiano y romántico, ¿no? Yo comencé como cantante social, cristiano y romántico. Y después ya al año y medio, habían dado el país entero en una gira que organizó mi hermano José, que por cierto está aquí en el estudio. Y él organizó una gira por todo el país, llevando el disco y haciendo una promoción. Y la gente le preguntaba, ¿qué artista es este? Porque imagínate, de Santiago, presentarme en Igüey. Y a ver que ha tomado días para coger de Santiago Igüey. Sí, no es como ahora. Y la gente pensaba que yo era un artista extranjero. Entonces él ponía los discos y sonaban. Y en Igüey, cuando yo me presenté en Igüey, por primera vez, era a las ocho de la noche y el aceite estaba lleno al cine. Y tuvimos que sacar a la gente y llenarlo otra vez a las ocho. Igual en La Romagna, en Barahona, en todas partes. La gente acogió las canciones desde un principio. Porque yo creo que unas canciones románticas, tú, y esas se produjeron antes de tener... No, esas fueron después. Después. Exacto. Entonces con esa gira, esa gira motivó mucho a esa fanaticada que fue creciendo, a escribir. Se escribía mucho antes porque no había tanto teléfono. A escribir al show del mediodía. Sí. Y pedirle a los directivos, en ese caso a Matt Cordero, en esa época, que por qué no presentaban a Ramón Leonardo. Escribían la gente. Y fue tanta la insistencia de la gente que Matt Cordero fue a Santiago. A buscar a Ramón Leonardo. A buscar a Ramón Leonardo para que se presentara una vez a la semana en el show del mediodía. Que en ese momento era el show... Se está hablando en el 72. 71. En el 72. Era el show líder y único. Sí, sí. Es decir, cuando ponían el show del mediodía, eso lo veía el país entero. Sí, sí. Porque no había otro show. Sí, sí. Entonces cuando tú te presentabas ahí, ya tú afianzabas tu figura artística. O sea, yo en el tercio del mediodía conquisté algo que no había logrado conquistar, que era la capital. Sí. La capital estaba bloqueada para los... No del pueblo. Sí, sí. Para los de los pueblos la capital estaba bloqueada. Bien. Entonces los artistas no sonábamos en la capital. La payola funcionaba demasiado fuerte. Se quedaba en la capital. En la capital no ingresaba. Yo estaba sonando en todo el país, menos en la capital. Pero cuando en el tercio del mediodía... Rompí la barrera. Rompí la capital. Y la forma... Y además se complementó con que Bienvenido Rodríguez... Sí, sí. Es que es el dueño de la Z ahora. Sí, sí. Z-101. Es el disquero más importante que ha tenido el país. Sí, sí. Indiscutiblemente. Me firmó en su sello. Sí. Karen Record. Junto a Sonia Silvestre, Fausto Rey y Camboya Esteve. Éramos los cuatro baladistas que más sonábamos en esa época. Sí. Porque Bienvenido era un gran promotor disquero. Sí, sí. Entonces esa es... Un tercio del mediodía y Bienvenido Rodríguez. La balada tuvo la época de oro de nuestro país. Pero yo al mismo tiempo de la balada romántica y llevaba la canción social. Porque cómo tú entras... O sea, ¿qué te motiva? Porque nosotros no conocíamos al romántico, sino al de la proteta. ¿Cuál es el paso? Porque tú al final diste un paso que te quedaste durante un tiempo en lo social nada más. Bueno, yo siempre estuve en lo romántico y en lo social. Sí. Porque las canciones románticas jugaron un papel increíble, ¿no? Es decir, mucha gente... Por ejemplo, de los celos, ¿no? Sí, sí. Estos celos que me matan, mira. Son los celos por tu amor. Tengo deseos de tenerte. En un lugar donde solo yo te pueda ver. Esa canción fue un éxito. No, no. Bueno, fue y lo ves. Quizá ahora mismo, como ahí estamos en otro tipo de música, pero tienen público cautivo. Aunque tú no te des cuenta, lo buscas. Sí, sí, sí. En bloé. Ahí van. Tomados de la mano. Dirán. Que están enamorados. Pero ahí van. Camino hacia la iglesia. Se nota la tristeza. Que hay en su mirada. Yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante y el primero en enseñarte el amor. Es un éxito de billonera. Tiene 40 años esa canción. Es un éxito de billonera. Sí, sí. Bueno, era la billonera. La billonera. Sí, sí, sí. Digo, tienen 40 años esas canciones. Sí. En 1973. Digo, era la época también que se escribía. Porque uno está oyendo la música, el ritmo le gusta, pero tiene una letra que también... Sí, también se... Porque ya ahora no hay letra. Bienvenido era un tipo muy hábil, ¿no? Bienvenido. Por ejemplo, se iba a Sudamérica y recogía los temas que estaban sonando en Argentina y en Brasil, que todavía no llegaban aquí, le hacía la pista o nos llevábamos nosotros a grabar allá. Sí, sí. Es decir, bienvenido a Sudescuidó, nosotros grabábamos en Argentina, los mejores estudios del RCA. Oye. ¿Entiendes? Y entonces tenemos acompañamientos musicales de sinfónica prácticamente. Sí, sí. Que pueden competir hoy con cualquier grabación. Entonces, buscaba allí dos temas mejores y nos los traía y entonces los grabábamos nosotros. Cuando el artista de Sudamérica llegaba aquí... Ya estaba. Ya nosotros lo habíamos desbaratado ese año. Pero yo también veo que ustedes tienen canciones propias que se ven. Hay artistas de ahora que tú ves y tú dices, ¿y esas canciones qué tienen? Ah, no. Ese es de Javier Solís, ese es de fulano. Los fusilamientos que dan, pero ¿ustedes tienen canciones? No, no. Estas canciones, cuando se habla, se sabe que es Ramón Leonardo. Exacto. Nuestro propio repertorio también. Que son propios. Eso es lo que hace un artista diferente. Y genuino, auténtico. Que tiene su propio repertorio. Sí. Porque no es lo mismo que tú dices, bueno, ¿mis repertorios quiénes son? Cantar las canciones de todo el mundo, ¿no? Ah, entonces. Eso es un entretenedor. Sí, sí. Es un entretenedor. Pero ya un artista que tiene su propio repertorio, la gente lo quiere oír en su voz. Sí. Porque él es el que lo hizo. El tema, el éxito. Sí. Entonces, ahí están los celos que vienen hacia el altar. Y muchas canciones que grabamos de otros artistas. Por ejemplo. Nunca más oíste tú hablar de mí. ¿Es Roberto Carlos? Roberto Carlos, sí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó. Tanto tiempo ya pasó y yo nunca te olvidé. Cuántas veces yo empecé a volver y decir que de mi amor nada cambió. Eso lo grabamos nosotros de Roberto Carlos antes, mucho antes de que llegara aquí en la voz de Roberto Carlos. Antes de que llegara de él aquí lo tenían. Yo le grabé la montaña a Roberto Carlos y nunca sonó por él, sonó por mí. Te agradezco, señor. Sí, porque este mismo. La distancia. Sonia le grabó qué será de ti. ¿Qué será de ti? Necesito. Cualquiera que quede, Sonia. Sí, de Roberto Carlos. Yo grabé Amada Amante. Sí. De Violeta Parra. Sí. Amada Amante no. Recuerdo Amanda. Sí. De Violeta Parra de Chile. Sí, sí. Después grabamos Jesucristo, lo grabó por esta área, lo grabó de Dani Rivera. Dani Rivera. Es decir que muchos de los artistas del Caribe nos abastecían. ¿Tú te mantenías en Santiago siempre en esa época? No, yo vivía aquí en la capital. En la capital de Calidad. En los tiempos de Balaguer, en los tiempos de los 12 años, yo vivía aquí en la capital. ¿Y cómo se conforma entonces Presión Móvela? Y me acordaba en estos días que me mudé en Santiago a otro sitio. Decía, yo era experto en mudanza. Sí, te mudaba. Eres que estás mudado de siempre. En los tiempos de Balaguer, cada ocho meses. Sí, porque se descubría muy rápido. A uno tratar de despistar un poquito a la gente, ¿tú me entiendes? Sí. Y tenía los consejos de la gente del MPD y esas cosas. Sí, sí, sí. De mi amigo, ido a destiempo, ¿verdad? Orlando Martínez. Sí, sí. Y me decían, tú tienes, anda siempre mirando el cristal trasero. Sí. A ver quién te está persiguiendo. Tú tuviste amistades con Orlando Martínez. Yo le daba clase de karate más hablando. Ah. Y yo le daba clase de karate. Y... Estás con Orlando. Orlando es de la Masterful Fan. Y Orlando vivió un tiempo allá en Eliepiña. Ahí me meto cerca donde yo vivía. Sí, una gran persona, tremendo amigo. Y la capacidad. Viste ahora la capacidad que se veía que... Esos análisis en ese Eliepiña ahora. Cuando murió, cuando lo asesinaron, yo estaba en Puerto Rico cantando. Y mi hermano, por cierto, me llamó y me dice, no arranque para acá, quédate tranquilo, porque mataron a Orlando. Quédate tranquilo ahí. ¿Por qué pensó que iba a arrancar para allá? ¿Y qué sorpresa fue? No, una sorpresa tremenda, ¿no? Porque hacía como tres semanas antes de yo salir y yo hubiéme estado juntos. Inclusive él me llamó cuando escribía el famoso artículo aquel. Sí. Me llamó y me preguntó, ¿leíste lo que escribí hoy? Lo leí, está muy fuerte eso, le dije. Dice, no, que uno no puede callarse. Yo no sé cómo era él. Uno no puede callarse. Esto hay que hacerle frente. Sí. Y él me aconsejaba mucho. Tú tienes que buscarte una pistola, Ramón. Tienes una pistola ahí. Tienes que mudarte de esta casa. Te decía, gente. Siempre me aconsejaba, siempre. Óyeme eso. Y una gran persona. Pero en esos tiempos, ¿no? Nosotros, como decíamos, yo comencé como solista. Sí. Como solista. Anduve el país entero. Entonces, al entrar al show del mediodía, Cholo Brenes me contactó. Oyendo mis canciones sociales. Cholo había venido de Europa, había estudiado para allá. Creo que fue Derecho Internacional, algo de eso, ¿no? Y vino con esa euforia europea, ¿verdad? Del socialismo europeo. Sí, sí. Esa libertad que había allá. Sí, el socialismo europeo y esas cosas. En los tiempos que se invitaba a uno a que la imaginación tome el poder y esas cosas. Entonces, Cholo hacía una especie de encuentro en sus casas. Y allí participaba Wilfrido, que en esos tiempos no se conocía. Wilfrido, Sonia, que tampoco la conocía nadie. Había comenzado con un festival. Horacio Lamadrid, Anita Untibeiro, que no sé si te acuerdas de aquellos. Y me invitó, Vitico participaba también, Víctor Víctor, y otros artistas más, ¿no? Y poetas, chicos. Y me invitó a que fuera una noche de esas. Y allí nos comenzamos a juntar. Cada vez que yo subía al show del mediodía, me quedaba de un día para otro, e iba a las famosas peñas. A las peñas. A las peñas de Cholo Brenes. Y un día en eso, yo llevaba a Chico. Sí. En una de esas peñas estaban de moda los grupos musicales de Chile, y de Argentina, y de Venezuela. Los Guaraguayos ya existían. Los Guaraguayos todavía no existían. Ya existían. Y existía Dalí Primera. Dalí Primera. Entonces, teníamos la influencia un poquito de esos grupos músico-vocales, de protesta. Y por qué no formamos unos tíos. Entiendes, formamos un grupo aquí. Podría participar Manuel de Jesús. Mira, aquí está Tito, que toque el órgano. Bueno, mi hermano, que toca la batería. Está Puro Eduardo López, que había ganado un festival de la voz, de Moca. Y tú quieres participar, vamos. Yo participo con una condición. Yo soy solista. Y no voy a dejar mi carrera como solista. Yo puedo participar con el grupo en alguna serie de actividades. Puedo escribir canciones junto a Chico para el grupo. Pero yo sigo haciendo mi carrera como solista. A la par. Ah, no, pero no hay ningún problema. Tú sigo siendo solista y participa con nosotros en lo que puedas. Y así lo hicimos. Comenzamos con el mismo grupo y escribimos la primera canción, Chico y yo. Que fue la canción, Abra las rejas, señor gobierno. Tocamos separando un cemento. Vámonos con esa canción. Tocamos esa canción. Nos vamos al cemento. Y retornamos entonces con Ramón Leonardo. Ok. Señor gobierno, a las ideas nunca pretenda meter las presas en esos muros tras esas rejas. Ya no están ellas. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea puede estar presa. Porque la idea puede ser canto, sonrisa o verso, más no materia. Esas ideas son el reflejo, son el reflejo con sus mañanas. Abra las rejas, señor gobierno, para que salgan, señor gobierno. Los que están presos, señor gobierno, por lo que piensan, señor gobierno. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea puede estar presa. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea puede estar presa. Abra las rejas, señor gobierno. Abra las rejas. Bueno, nos damos una pausa después de esta pieza artísticamente hermosa, pero parte de lo que hoy dice la democracia fueron nuestros esfuerzos. Y vamos con ustedes. Quiero ver la industria nacer en ti, obrero. Está llegando la hora. A la clase que es hora de empezar nuestra labor, están haciendo la suya las abejas en la flor. Y si trabajan las abejas y acaban en miel su labor, trabajemos en la escuela y haremos algo mejor. A la clase es hora de iniciar nuestra labor. Este 21 de agosto tenemos una cita con la escuela. No te quedes fuera. Sé parte de esta revolución educativa del presidente Danilo Medina del Sistema Educativo. Ministerio de Educación Hay que reconocer cosas de Joaquín Balaquera. Y yo mismo las reconozco, aunque lo enfrenté diamestralmente, ¿verdad? Estamos aquí con Ramón Leonardo, cantautor, compositor, político de por sí en todo lo que ha sido su ejercicio artístico. Estamos hablando aquí, como hemos visto, de lo que fueron los acontecimientos de la Guerra de Abril, la educación norteamericana y también lo que es la expresión musical en ese marco político-social que se dio en esa década de los 70. Nosotros tenemos que ser de allá con el pueblo vino siendo como la expresión, diremos nosotros, máxima de lo que era la parte artística en la proteta. Sé que en esos días habían pasado las elecciones y se hablaba del gran fraude que había habido en las elecciones. Entonces, cuando la CGT le propone al grupo de expresión joven que sea el grupo, como dice, pancarta, insignia del evento como grupo dominicano, Balaguer dio un... flojó la soga y dio permiso para que el evento se hiciera, quizás sin pensar jamás, el impacto que iba a tener en el pueblo. Entonces, permitió que vinieran toda esa playa de artistas representativos de la nueva trova, de la canción social de España, Víctor Manuel y Ana Belén, ¿verdad?, de Cuba, Silvio Rodríguez y Noel Nicola, que ya murió, del topo de Puerto Rico, los guaraguaos de Venezuela, de Argentina estuvo Palombo, es decir, hubo una cantidad de artistas tremendos y del público dominicano, ¿verdad?, muchísimos más, ¿no? Entonces, aquellos fueron siete días increíbles, ¿no? La gente, el pueblo comenzó a responder a lo que había recibido a través del arte. Sí. Aquí estamos viendo alguna foto de la época con el afro. Ahí está Manuel, puro, yo ya no estaba ahí en el grupo. Sí. Yo salí para el evento siete días con el pueblo. Sí, sí, estuviste ahí. Exacto, yo estuve como solista. Yo converso siempre con Manuel de Jesús, que anda por ahí. Bueno, aquí tenemos parte de... Esa fue la caminata final. Sí. De los artistas, ¿no? Una cantidad de artistas, habían de España, de catalanes. Sí, sí. Bueno, aquí seguimos. Aquí está el grupo Nueva Forma. No, no, este es Convite. Convite. Convite con Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz. Después aquí estaban algunos... Bueno, ahí vuelve otra vez, Manuel de Jesús. El que está a tener el segundo es Puro Eduardo, el de Moca. Sí. Y ha sido un falsete lindísimo, ¿no? Sí, sí. El chico estaba ahí, no se ve. No se ve, sí. El declamador. Sí, sí. Un declamador tremendo. Sí, sí. Con una voz... Bueno, yo lo viví en ese disco de Francisco Alberto. ¿Dónde lo viví? Tu nota, ¿verdad? La tonalidad, la energía. No, no, pero... Yo, por ejemplo, yo lo viví allá en Iria Piñanú, sin micrófono y sin nada, con 800 gente, como se entraba por... Por debajo de la silla entraba la voz del chico. Sí, sí. Y así de enérgica su voz social. Sí. También así era romántico, tan suave y tan tierno. Sí, mezclaba. Yo creo que ha habido pocos declamadores con esa capacidad. Tú sabes que en los principios de los 80, que tuvimos mucha huelga, en una ocasión nosotros hicimos una huelga para amanecer frente a agricultura, a los agrónomos, y él amaneció con nosotros ahí. Sí, el chico siempre fue muy solidario, muy... Sí. El chico se quitaba, a veces pasaba hambre, y llegaba a Santiago a veces, y digo, ¿qué boca tú aquí? No, ando resolviéndole el problema. Pero él tenía muchísimos problemas. Sí, sí. De todo tipo. Y de repente a los demás. Y yo ando resolviéndole a otros, ¿no? Y así, pero era así. ¿Tú crees que siete días con el pueblo fue quizá un acontecimiento que marcó después ya en el futuro el cambio de gobierno? ¿Puede haber marcado? Bueno, Balaguer le puso impedimento de entrada, seguido terminó el evento. Le dio... A todos los que salieron. Le puso 24 horas para que se fueran todos, ¿no? Y después le puso impedimento de entrada a todos. Yo había salido de la cárcel. Yo no pude participar en la inauguración del evento porque estaba preso en... Fui hecho preso en Loma de Cabrera. Y después te la he dado a Bajamón, y allí pasé todo el fin de semana que incluía el inicio de siete días con el pueblo. Entonces vine... Me soltaron el lunes. Entonces yo vine participando como el miércoles porque pasé cuatro días en una solitaria. Sí, pues, para tener que... Una solitaria y salí medio enfermo del estómago de allí, ¿no? Sí. Y entonces el martes fue que yo vine participando y en la clausura, que ya fue una clausura apoteósica con 80.000 personas. Y yo te digo, siete días con el pueblo. Marca... Marcó a todos los artistas de América Latina que participaron. Todos hablan de ese evento. Cuando Víctor Manuel estuvo aquí recientemente, lo que más hablaba era de esa experiencia que ha vivido junto a Ana Belén y cómo conoció, durmió donde Orlando Martínez. Durmieron ellos. Sí. Y su relación con Orlando. Sí. Es decir, todos los artistas fueron marcados. Los Guaraguas cuando vienen aquí, eso es lo que recuerdan. Eso es lo que reconoció. Porque fue un evento increíble. Es decir, tú puedes tener... Amén de la... Sí, sí. Amén, si mencionara... Sí. Tú puedes tener diez festivales presidentes. Sí. ¿Entiendes? Con artistas sobresalientes de América Latina. Sí. Sí. Pero todos dentro de un año, siete meses y no lo recuerda a nadie. Sí, sí. Este es un evento que nació de una coyuntura histórica en la cual un pueblo estaba buscando su independencia total y su verdadera democracia. Mira, ahora el Senado, por ejemplo, aprobamos una resolución para reconocer a Francisco Antonio Santos, que era el secretario general de la CGT. ¿Y por los organizadores? Con Él, con Él, con Julio de Peña Valdés. En Riquito. En Riquito. En la resolución hay un párrafo ahí que es del 7 ya con el pueblo. ¿Que aprobamos ahora el Senado? El 7 ya con el pueblo. Muy merecido. Sí, sí. Muy merecido. Es un sindicalista con una historia limpia, íntegra, frontal. Y fueron de los grandes pilares que apoyaron el arte. Sí. ¿Entiendes? Nosotros sobrevivimos esa época. Nunca, principalmente porque nunca participamos en ningún partido de manera militante. Sí. Y por lo tanto, todos los partidos se peleaban por nosotros. Sí. ¿Entiendes? El PRD en su época, el PSD, el MPD, todos querían tenernos dentro de su grupo. Bueno, y que la actuación de ustedes era más allá de... Entonces, nosotros nos manteníamos independientes y representábamos a todos. A todos. De todos nos apoyaban. Eso nos daba mucha fortaleza. Sí, sí. Y los sindicatos, ya sea de CODETEL, ¿se acuerdan de CODETEL? Él tenía un sindicato fuertísimo en aquella época. Sí, sí. La corporación. Sí, eso es otro. Había un sindicato fuerte. Y la época de Nachosín, de los choferes. De Nachosín, de los choferes, de la parte del Este, los sindicatos del Centro Romano, esas cosas, ¿no? Es decir, teníamos una fortaleza tremenda en los artistas porque dondequiera que íbamos, era la oportunidad para sacar fuera todas esas emociones. Sí. De las emociones que se pueden expresar a través del arte salían en los recitales. Sí. Y tú sabes que el ser humano es un espíritu de emociones. Sin emoción es un ser muerto. Sí. El que no se emociona, el que no se engranoja o escuchando una canción, el que no palpita su corazón. No tiene sangre. No, no, no. No tiene sangre. No sirve para vivir. Tú sabes que cuando hace como siete meses, cuando tuvimos, que tú estuviste ahí en el acto de Francisco, en el Banco Central, ese acto estaba medio apagado, digo yo, y Francisco sabe que yo soy su hermano. Sin embargo, cuando tú te parates, que arrancó la canción en Francisco Alberto, yo vi cómo la gente casi se lo subía en los cabezos. Yo estaba a la vera del senador de Independencia, don Orlando Mercedes, y me dice, concho, pero eso le llega a uno, le penetra. Sí, porque es una época que vivimos. Esa canción comenzó. Comenzó esa canción y yo vi cómo la gente cambió con la canción, lo despertó. Mira, yo le decía ahorita a un joven, comentarista deportivo, que es un gran fanático mío, que no es de mi época, ¿no? Pero que por generación se transmite. Y su padre es un gran admirador mío y él ha terminado siendo un gran admirador mío. Y yo le decía, fíjate, cuando uno vive esas épocas, uno queda marcado para siempre. Uno queda marcado para siempre. Eso es inevitable. Y no importa donde tú estés ubicado, en las Fuerzas Armadas o en la Policía, aunque sea en el silencio. Ahí lo vive. Yo decía, yo me he contado, después que pasó el régimen de Balaguer, de los 12 años, yo me encontraba con policía. Yo me decía, Ramón, yo tenía mi diquito. Sí. De Brasil y Colbert. Y yo lo ponía callaíto en mi casa, bajito, y me lo gozaba. ¿Tú me entiendes? Pero él no podía decir más de ahí. Sí, sí. Mira, yo me lo gozaba callaíto. Y después me he encontrado con otro, y me decía, mira, a nosotros nos mandaron una vez. ¿Tú no llegaste después? ¿A que te dieran una golpeada? ¿Nunca llegaste a tener contacto con Balaguer? Después ya. No, con Balaguer yo nunca tuve contacto. ¿Nunca llegaste a tener contacto? He tenido referencias de comentarios que él hizo acerca de mí, muy positivos, indigustiblemente. Es decir, los comentarios que me hicieron llegar altos militares. Un hombre como él, que le gustaba la literatura, sabía la calidad también que había. Sí, altos militares que eran de su entorno, que lo escucharon. Después que hubo el cambio, ya se acercaron más a uno. Mira, una vez yo estaba con Joaquín Balaguer, y Joaquín Balaguer te estaba escuchando a ti en siete días con el pueblo, porque se lo transmitieron al palacio. Y cuando tú estabas cantando, le dices, mira, eso es lo que se llama un joven de pueblo. Ojalá yo tener jóvenes como ese en mi partido. Sí, sí. Ganármelo para acá. Ganármelo para acá. No, yo te digo porque ya en los últimos años él tuvo muchas relaciones con gente. Bueno, mismo Peña Gómez 15 años antes de morir. Balaguer y Peña Gómez estuvieron ahí. Y Balaguer comenzó a elogiar a Peña Gómez. Y Peña incluso le aceleró en la lágrima. O escuchando lo que Balaguer decía de él. Sí, sí. Y bueno, yo veo algunos libros que dejó Balaguer, por ejemplo, donde elogia a García Márquez, a Palo Neruda. Es decir, porque él en realidad, bueno, es un hombre amante de la literatura. Yo sé que la... Pues ya no está de acuerdo con el contenido en algún momento que le agitaba en la masa. Pero sí, tienes que reconocer el arte y tu calidad. ¿Sabes que nosotros nos hemos metido en este programa en un momento histórico hermoso, ¿no? Estamos tratando de Siete Días con el Pueblo, de Presión Joven. Ahí está la Revolución de Abril. Ahí está la intervención norteamericana. No podemos pasar por alto el golpe de Estado a Juan Bosch, que en parte es el motor, el inicio de todo este proceso. ¿Dónde tú estabas cuando comenzó la Revolución? No, con la Revolución yo era menor de edad. Tenía como 16. 16 años, menor de edad. Imagínate, todavía nací en Santiago. Sí. Yo ni siquiera cantaba todavía, ¿no? Sí. Yo me fui a cantar a los 19, por ahí. Sí. Pero sí había una gran emoción política en mi casa, ¿no? Después que se oía Tribuna Democrática, que era el toque de queda de la época, escuchar a Juan Bosch, ¿no? Sí. Y entonces vinieron las discusiones políticas familiares, ¿no? Que fulanito, que la Unión Cívica, que uno recuerda todo eso. Entonces, en eso, cuando gana Juan Bosch, los dominicanos nos sentimos triunfantes, porque elegimos un gobierno que para nosotros... De amistad, meto expuesto a lo que había. A lo que había, ¿no? Entonces, a los siete meses nos dan el golpe de Estado. Y todos esos líos militares. Y tú sabes, cuando tú tienes algo y te lo quitan, los dominicanos dicen que nos da coraje. Sí, sí, sí. Ahí me dio un coraje ese. Y una voluntad popular. Bien. Entonces, el pueblo le dio coraje que le quitaron su gobierno. Sí. Pero el coraje va madurando y va siendo efervescencia. Y desde el 63, desde ese día del golpe de Estado, ese coraje comenzó a empoderarse en el pueblo y comenzó a crecer. Y dos años después, en 1965, explota ese coraje que está ahí. Explota ese coraje entre soldados y civiles. Sí, sí. Como diría don Pedro Mírez, soldados y civiles hermanados de pronto, la verdad. Sí, sí. Que la vida es una contra los fusiles, que no hay trinchera para los retires de malos nuestros, extranjeros viles. Ni un paso atrás. Don Pedro Mírez describió esa unión histórica de civiles y militares, de luchando por la constitución y la vuelta al gobierno de Juan Bosch sin elecciones. Sin elecciones. Entonces, ¿qué trajo todo ese golpe de Estado? Nos trajo que perdimos a uno de los íconos políticos más populares y simbólicos emblemáticos de la época, a Manolo Tavares Justo. Manolo ya había amenazado con tomar las montañas si no respetaban la voluntad popular. Y siendo consecuente con eso que dijo en el parque en un dimitín público, se fue a las montañas con varios focos guerrilleros. Y cuando vio que la cosa estaba frustrada, se entregó y lo fusilaron. Lo fusilaron. Perdimos Juan Bosch y su gobierno. Ya ese es un golpe tremendo para... Perdimos después más tarde a Camaño, fruto de todo ese proceso. Fernando Domingo ahí mismo que era el líder inicial. Fernández Domingo que es el líder inicial de todo el proceso. El ideólogo de todo el proceso. Tuvimos la segunda intervención norteamericana. Fija, todo eso es consecuencia de ese golpe de Estado. La segunda intervención norteamericana. Y después nos traen a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer con una orden precisa de pacificar el pueblo. Y los gringos metidos aquí como si fuera su padre. Y la orden específica de Joaquín Balaguer pacifica ese pueblo. Y comenzó a ocultar por aquí, por allí, por aquí, por aquí. Y ahí vino lo que mancha podríamos decir de manera más dramática la historia de los 12 años. Y es la violencia, es la muerte, los crímenes. Sin dejar de mencionar que siempre hubo corrupción y él mismo la reconoció. Se detenían en la puerta de su palacio. Pero después pasan las emociones y uno tiene que reconocer cosas de Joaquín Balaguer. Y yo mismo la reconozco aunque lo enfrenté diamestralmente, ¿verdad? Cuando uno se encuentra en estos momentos, por ejemplo, es cómo él construía su visión de gobierno, de Estado, su reducido endeudamiento. Ese Teatro Nacional, esa Avenida 27, la presa de Taberno y con recursos propios. Entonces los gobiernos que han venido después son gobiernos de endeudamiento que todo es con un préstamo, que todo es con este tipo de cosas. Entonces uno tiene que reconocer, aunque uno lo haya enfrentado y lo enfrenta todavía. Y no pueda admitir y nunca se admitirá esa violencia que tú dices de tanto. Y después la parte literaria de Joaquín Balaguer. Una violencia persiguiendo lo que tú dices, las ideas. Las ideas. Y la juventud de la época. Miles de jóvenes fueron muertos, desaparecidos, torturados, jóvenes por tener una media colorada, por una boinita que era del Che Guevara, ya era comunista. Cosas que eran infantiles. ¿Entiendes? Por el color colorado si era del partido era por un colorado. ¿Entiendes? ¿Sabes qué? Balaguer, cuando Balaguer me nombra a mí en el Banco Agrícola, en el 94, me dice alguna gente, yo tengo algunos libros de poesía y hay uno que se llama en tiempos caracoles, un caracol que termina en fusiles. Me dice, llévaselo para que no se lo lleguen como chisme, llévaselo tú. Él va saliendo al pasito, le digo, mire, doctor, este libro es así, este poema es así, qué sé yo qué, ah, está bien. Cuando se me está agotando el tiempo que me entra el carro, le digo, bueno, lo que yo quiero decir es que ese libro son de poema que es usted que lo ataca. Y se pare y me dice, eso es propio de la juventud, déselo a Perebello que me lea uno ahí. Como que dice, ese era usted, para los 12 años se lo admiten que hiciera. Porque, ¿qué quiero? Yo vi con eso que él admitía quizá el exceso cosa, pero los 12 años... No, él mismo lo llamó los incontrolables, ¿no? Sí, sí. Es decir, cosas que yo no puedo controlar aparentemente, pero que eso es lo que marcan la parte negra de esos 12 años que yo ya sufrí en parte, ¿no? Me fui a la cárcel como en cinco ocasiones. Nosotros en el próximo segmento yo quiero que hablemos de alguna anécdota que la hay en Iriapiña en mi provincia y la hay en muchos sitios, pero para despedirte ese segmento y vuelve a la otra, ¿cuál que tú vas a hacer? Vamos a recordar algo de Siete Días con el pueblo, ¿no? vamos. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué triste vive mi pueblo. en las casas de cartón. Niños color de mi tierra con las mismas cicatrices millonarios de lombrices. mira que cuesta el sufrir mira que cuesta el sufrir arriba deja la mujer preñada abajo está la ciudad y se pierde en su maraña hoy es lo mismo hoy es lo mismo hoy es lo mismo que ayer qué triste vive mi gente en los techos en los techos de cartón usted no lo va a querer pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios pero el patrón hace años muchos años que está mordiendo al obrero qué triste vive mi pueblo en las casas de cartón hemos visto nosotros como esa juventud de esa época tenía obligatoriamente que sea el amante de esta música que le traía no solamente la protesta la necesidad de que todos fuéramos iguales como debe ser y como está pendiente todavía por nuestro pueblo y por el mundo sino también la calidad el arte y lo que es en cierta medida vivir el espíritu vamos a una pausa y volvemos otra vez vamos a otra vez está llegando obreros la hora de ver tus manos dueñas del hierro de ver la industria nacer en ti obreros está llegando la hora está llegando la hora de empezar a luchar sí obreros está llegando la hora está llegando la hora está llegando estudiante la hora no te abrir los libros para aprender señor gobierno a las ideas nunca pretenda bueno seguimos con ramón leonardo nuestra historia que hay que recordarle vivirla siempre porque repito la democracia que tenemos hoy es fruto de esa lucha de tanta sangre de tanto esfuerzo en lo cual ramón leonardo expresión joven ese conjunto y todos los que lucharon en esa época como raíz como base nos dieron lo que tenemos hoy vamos a hablar un poquito de anécdota tú sabes que una a mí me tocó en varias ocasiones junto con francisco tus amigos de siempre y compadre y compadre ser parte de esos clubes que siempre los llevaban los clubes jugaron un papel importantísimo recuerda una vez que nosotros los buscamos en el 73 de cercado que ustedes se presentaron y fuimos con menor pero hubo una ocasión que yo no estaba ahí que cuando ustedes salieron encontraron toda la goma pinchada del vehículo mientras estaban divirtiéndose la huella colorada acabó con los vehículos de ustedes en ese momento cuando ustedes salen un jovencito extremadamente reverde que aquí está con nosotros el licenciado José Marino se enfrentó a la guardia colorada y la guardia colorada se le fue encima él se fue y anduvieron en el pueblo entero la guardia colorada como 12 o 14 armados todos y él adelante y se salvó porque en la casa de un vecino de él se metió ahí el hombre combate y cosas se pantolonó y no dejó que entraran eso fue en el 74 yo me acuerdo yo me acuerdo allí en Elías Piña Francisco era de los organizadores y casi terminando la presentación me dijeron le pincharon la goma de la guardia colorada le pincharon la goma de los carros y cogieron una cuerda tremenda y Francisco se echó un discurso allí de barricada y después me enteré también de la carrera que le dieron a la Vigo allí una carrera que le dieron cuál otra anécdota ustedes tienen porque tienen que tener muchísimos uno ahora se ríe de esas cosas uno no sabe como ustedes uno se ríe ahora porque en esos momentos verdad era cosa muy seria que ponían en peligro la vida de uno pero uno al sobrevivir la mira en el tiempo y nada más hace uno reírse porque uno dice la barbaridad de esa época y que uno estaba loco por la libertad de la democracia por una loquera las cosas que hacíamos los jóvenes en esa época incluyéndote a ti eran locuras revolucionarias un idealismo verdad por una utopía que todavía la anhelamos y yo recuerdo y lo había de todos los bandos yo recuerdo una vez que fui a cantar a Montecristi en el colegio San José de Montecristi hay un amigo mío Eddie Suazo él era del MPD y siempre andaba armado todos andaban armados yo no lo sabía que él era del MPD yo sabía que tenía armas pero no sabía que era del MPD entonces él me acompañaba en muchos viajes y me acompañó allí en Montecristi entonces él se ubicaba él buscaba a donde estaba el que estaba en comando de la fuerza pública en ese evento normalmente era un teniente un capitán entonces lo ubicó y se puso al lado de él porque por ahí él podía oír en que andaba si había una orden de espérenlo y agárrenlo estaba atento entonces el teniente lo mira y le dice lo conoce Montecristi es una ciudad olvidada a mí me da pena cada vez que voy a Montecristi lo quiero muchísimo estuve allá en estos días y se dio cuenta que él no era de ahí dice usted no es de aquí ¿verdad? no, no yo soy de aquí ¿y usted anda con Ramón Leonardo? sí, yo ando con él dice ¿y él va a cantar Francisco Alberto? le pregunta el policía y mi amigo le dice no, no él no va a cantar Francisco Alberto bueno, se queda tranquilo ahí yo comienzo mis canciones románticas siempre normalmente las tenía primero y después viene la parte social agarro la guitarra y comienzo a cantar algunas canciones sociales y la gente comienza a alborotarse ¿no? y vuelve y le pregunta usted me dijo que no va a cantar Francisco Alberto no, no lo va a cantar ¿no lo va a cantar? tan tranquilo en eso yo comienzo ¿verdad? con la guitarra y comienzo la introducción de Francisco Alberto la gente ya la conocía ¡ay! le va a cantar que la cante que la cante el policía a la escuchar la gente dice usted me dijo que no la va a cantar él no la va a cantar y dice ¿cuál es el problema? le pregunté al amigo mío dice bueno lo que pasa es que ese es mi cantante favorito pero si canta eso lo voy a tener que trancar oye eso no quería trancar a su cantante favorito él tenía esa preocupación que no cante eso no tenés que trancar tú que estás de favorito hay cosas así bueno porque lo que tú dijiste ahorita es algo que dentro de la misma policía policía y la fuerza armada había una simpatía bueno que te voy a decir una cosa que el 98% de los policías y los guardias son también de abajo mira oye 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 De casa te fuiste un día, para ayudarles un poco, te enganchaste con el tiempo, el primer cheque recibiste, te vistieron de uniforme, revólver, macana y odio, a ti que venías del campo, sudando amor por los poros, a ti que venías del campo, sudando amor por los poros. Soldado yo te pregunto, si es cierto que tú no quieres, que pueblen canales la tierra, que en tu pueblito apartado, sea del sembrador la cosecha, que florezcan como flores, en tu campo las escuelas. Lo que yo quiero, soldado, es que recuerdes tu origen, es que recuerdes tu historia. Soldado, y que tú me digas, si ves en mí a un enemigo, y si eres capaz entonces, de apretar el gatillo, porque soldado yo soy tu hermano, soldado yo soy del pueblo, soldado yo soy tu hermano, soldado yo soy del pueblo. Yo diría, ¿qué dice un policía en guardia que te esté viendo, con la orden de apresarte? Después que escucha eso. Es que dice una canción como esa, tú me entiendes. Esa es la situación. Es decir, yo tengo el mismo origen. En el mismo origen. En Nicolás Guillén con el negro, que también, o sea, porque es el mismo origen. Un guardia en policía era mismo, brazo, gana cuatro mil y pico de pesos en la sociedad de hoy. Imagínate tú. Cuando 15 nos da. Yo estaba el día pasado, en Puerto Plata. Sí. Bueno, ya hace como un año, creo. En Puerto Plata estaban cambiando el nombre de la Avenida del Puerto, por la del presidente Francisco Alberto Camaño de Ñó. Ustedes me invitaron para cantar la canción de Francisco Alberto y otras canciones más. Sí. El síndico de allí, Musa. Y había militares. Y en esos días eran los días de Honduras, ya hace dos o tres años, espérate. Eran los días del golpe de Estado de Honduras. Sí. Entonces, cuando yo cojo la guitarra, antes de cantar Francisco Alberto, yo digo, viendo la situación de Honduras, es que yo me digo cuánta falta le hace un camaño a Honduras. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo quiero interpretar una canción dedicada a los soldados. Esa misma. Y yo veo que aquí hay soldados. Sí. Y muchas veces los soldados tienen que reprimir a los civiles cuando se manifiestan por reivindicaciones o hacer una alteración del orden público o algo parecido, ¿no? Pero en esta canción yo quiero recordarle a los soldados algo muy importante que no deben olvidar nunca. Y es que cuando muchas veces en esos barrios protestan exigiendo reivindicaciones, están pidiendo por ustedes también. Porque a fin de cuentas ustedes son del mismo origen. Su familia tiene las mismas dificultades y la misma pobreza y las mismas necesidades. Entonces, cuando esos grupos comunitarios, ¿entiendes? No politizados, comunitarios, piden arreglo de una calle, mejor agua o luz o lo que sea. Están pidiendo por ustedes también. Así que tengan cuidado con lo que reprimen, ¿entiendes? Porque a fin de cuentas están reprimiendo sus propias reivindicaciones. Y los jefes militares, mirando ahí los jefes militares. Ahí le canté la canción de esos soldados. Pero uno no puede perder la oportunidad de sembrarle conciencia al militar. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Y cuándo vamos a tener nosotros, o cuándo tú vas a recoger todas esas canciones para tener una producción, un CD nuevo? ¿Nuevo con esas canciones de esa época? Esas canciones de esa época, yo creo que... Yo busqué un CD tuyo que después se me perdió. Me lo dio Rafael Camaño en Elía Piña. Y no, uno se canse, no. Estas son... Son un momentito de la historia de uno. Pero es necesario recogerla. Es decir, cuando la gente las escucha, se traslada en el tiempo y vuelve allí. Por ejemplo, cuando yo canto Francisco Alberto, a veces en iglesia, tengo que cantar la iglesia. Porque la gente me la pide en inglés. Cántame Francisco Alberto. Cántame Francisco Alberto. Mira, yo quiero, como estamos terminando, que tú dejas un mensaje a nuestra juventud y que terminemos con Francisco Alberto, que tantos años, estamos hablando nosotros, que estas canciones son de 30 y pico, 40 años, y Ramón Ronaldo mantiene la voz. Este es un programa para siempre, ¿no? Este que hemos grabado. Sí, correcto. Es un programa que tú lo puedes pasar cualquier día del año. Se pasará muchas veces. Y siempre servirá de orientación y de reflexión. Debo decir que este programa se ve por el telemicro internacional. Es decir, los hermanos que están en Puerto Rico, en Miami, en Nueva York, en Francia, en diversos países. Son 40 y pico. Ah, pues se van a dar banquetes. Que lo van a ver mucho de tu época que está por allá. Sí, que no tiene oportunidad tanta frecuente como era. Pues sí, esta canción es un... Muchas veces la canto delante de militares constitucionalistas. Y la escuchan en posición de atención. Sí. Como respeto... Sí, sí, a la canción. Al himno de Camaño. Al himno de Camaño. La canto de las iglesias. Es decir, no hay un lugar donde yo pueda ir donde no tenga que interpretar la canción de Francisco Alberto. Pero, ¿cómo fue que ya, brevemente, yo te escuchaba que esa canción de tú, Chico, pasando la loma de Constanza para Ocoa... Es decir, cantamos en Constanza y al otro día íbamos a cantar en Ocoa. Y al cruzar la loma después de la guerrilla... Pasaron en el escenario de Camaño. En el escenario de las batallas, ¿verdad? Del desembarco. Y Chico quedó muy motivado, muy impresionado por aquel escenario de bosques quemados, campamentos destrozados, suciedades. Y ya después de Ocoa, o ese mismo día, yo no sé cuándo, él comenzó a escribir la letra de Francisco Alberto. Y ya cuando veníamos de regreso para la capital, él siempre viajaba conmigo. Dijo, oye lo que escribí. Y me leyó la letra de Francisco Alberto. Y según yo la escuchaba, iba sintiendo la música que salía. Y le dije, cuando terminó, ya tiene música. Llegamos a la capital, cogí la guitarra y le pusimos música. Y a los dos días la grabamos. Y a los siete días estaba prohibida. ¿Entiendes? Bueno, pues vamos a disfrutar. Pero al prohibirla fue que se hizo más popular. Más popular, sí. Bueno, vamos a disfrutar el final del programa, escuchando la canción para todo el pueblo dominicano. De Francisco Alberto. Gracias por invitarme otra vez. No, 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 al contrario. Gracias por estar aquí. Caramba. Gracias por estar aquí. Caramba. 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 Francisco Alberto. Caramba. Mi comandante, te hiciste. Te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno. Francisco Alberto. Caramba. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaquis, Pérez Vargas, Haller, Claudio, Payer Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto. Caramba. Y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto y tu cuerno, Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, caramba. Hoy tu gesto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio, si estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto. Bueno, gracias Ramón. Gracias a ti Adriano. Bueno. Y a tu disposición siempre. Gracias siempre. Bueno, hemos tenido nosotros aquí a Ramón Leonardo. Hemos disfrutado de sus canciones, de su arte, de su historia, de lo que es parte hoy de la esencia dominicana. Será hasta el próximo domingo con otro invitado tan importante como Ramón Leonardo. Que solo yo te pueda ver, debiera haber un reglamento para... Gracias.